Algo salió mal con el concreto Y toda la cuadra está agrietada Aquí quitaron todo el pedazo Aquí está agrietado Así caminamos toda la cuadra Toda la cuadra está agrietada Concreto que no tiene ni un mes y medio Y todo está agrietado Aquí hay otra 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 Otra Ahí di plano Tuvieron que hacer hoy otra vez porque estaba agrietado Aquí otra Nuevo Como con unos 25 centímetros de grosor Y ya se agrietó Que salió mal Fue la constructora o fue el cemento Toda la cuadra igual Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.